Hola, buenos días, soy Javier Llorente de la empresa Reciclados Sostenibles. Somos una empresa ubicada en Valladolid, en Castilla y León, en la que llevamos 10 años gestionando los residuos de construcción y demolición. El objetivo de la empresa, más que gestionar los residuos de emolición, ha sido un tema innovador en buscar cuáles eran los áreas de reciclado de mayor calidad que se podían poner en el mercado. Ahora nos encontramos inmersos en un proyecto con Ternalia para poder seleccionar y mejorar todos los residuos que vengan con los yesos y el pladur, un material que actualmente se utiliza mucho en la construcción, intentando así poder quitarlo del proceso productivo del árido reciclado y hacer un árido con mayor calidad.